Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Bien, vamos a ir incorporándonos. Bien, en el grupo de WhatsApp se les compartió la presentación para hoy. No les he compartido archivo de Excel porque vamos empezando de cero. Listo. Vamos a ver. Voy a compartirles la pantalla y esperamos que se incorporen los compañeros. Listo. Aunque veo que ya estamos casi todos. Ahí estamos. Listo. No sé si ya pudieron ingresar a WhatsApp y descargar el archivo. Para que vayamos ahí avanzando. Vamos a Excel básico, ¿verdad? Esa soy yo, la que vemos ahí en la pantallita. Gracias a los que ya activaron sus cámaras. Invito a los demás que los hagamos. Y también, mientras los compañeros se van incorporando, quiero pedirles que pongamos nuestro nombre completo en el dispositivo. que son de los lineamientos que INSAFOR nos da. Ok. Bien, vamos empezando y que se vayan incorporando los compañeros. Bien, nuestro módulo es Excel básico que vamos a ver hoy. Nuestra agenda es saludo, bienvenida. Poco a poco nos vamos a ir identificando. Presentación del contenido del módulo, dinámica de apertura, presentación del contenido de la sesión, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. Ok. Muy importante que les comparta este video. Por favor, me avisan si escuchan o no. Durante 26 años, el INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tantos salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFOR en el país, reconociendo al INSAFOR como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es infusión de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, como yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFOR haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFOR. INSAFOR online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFOR también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos Especiales Proyectos Especiales Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Se decidió hacer un foro económico social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fundada por el sector empresarial. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Insapor, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insapor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Muy bien, entonces vemos que somos parte de un gran proyecto, un proyecto importante que nos ayuda en nuestro desarrollo, tanto personal como profesional, dándonos las herramientas necesarias. Y hay para diferentes rubros, ¿verdad? Nosotros estamos preparándonos para un Excel para mejorar nuestro desarrollo dentro de la empresa y hay unos jóvenes que están desarrollando o trabajando programas técnicos para lograr avanzar en nuestra vida cotidiana. Entonces, pasando al contenido del módulo, se divide en cuatro grandes temas. ¿Y cuáles son esos temas? Conceptos básicos, entornos de trabajo de Excel, referencia, formatos condicionales y funciones básicas, manipulación de bases de datos en Excel, las tablas y gráficos básicos de Excel. Todo eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de estas 20 sesiones que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, en lo que usted me participa en esta dinámica, yo paso la asistencia porque todavía no la he pasado. Entonces, ¿qué va a hacer? Miren, yo le comparto el enlace. Se los voy a poner acá en Zoom. Y se los voy a poner también en WhatsApp. Vamos a ponerlo ahí. ¿Ok? ¿Qué va a hacer usted? Miren, en este signo más de la esquina inferior derecha, le va a dar clic. Vengo yo y pongo mi nombre. Usted va a poner el suyo. Y acá donde dice escribe algo increíble, voy a poner, por ejemplo, mis expectativas es lograr que los participantes terminen con éxito. El módulo y deseos de continuar aprendiendo. ¿Ok? Y yo aprender. ¿Quién está dibujando? Ya lo vi. Vamos a ver, vamos a quitar eso, no se preocupe. Son cositas, yo le doy, mire aquí, borrar todos los dibujitos y no ha pasado nada. Entonces, acá también tengo la opción de darle, buscar una imagen. Busco bienvenida. Y puedo seleccionar la imagen que yo quiera. Voy a poner esta y publicar. Cuando usted ya haga eso, va a aparecer acá su mensaje. ¿Ok? Y mientras usted me va llenando esa, yo paso asistencia. ¿Ok? Usted me dice presente. Si su micrófono no funciona, escríbame en el chat presente, pero no se quede sin contestar. ¿Ok? Veamos. Beatriz del Carmen Flores Rivas. ¿No? Blasey Yamilet Durán Sánchez. Ya la vi, pero escríbame por ahí, porfa, presente. Ya la vi, ya la vi. Gracias. Beatriz, ahorita le pongo. Gracias. Diego Alberto Ramírez. Diego. Diego. Listo. Ya le pongo. Emerson Alejandro Mata Martínez o Matal. Así, Matal. Matal. Ok. Hay que cambiar el nombre, recuerde. Poner el nombre completo. Ahorita le pongo el presente. Fátima Judith Aguilar León. ¿Listo? Gracias, María González. Gracias, no. Jacqueline, Jacqueline Alejandra López-Melgar. Presente, solamente que ya les había comentado que mi apellido está mal, es López Díaz. Va, ahorita se lo cambio. Ahorita se lo cambio, pero Jacqueline Alejandra López-Díaz. Lo voy a cambiar aquí ahorita. Listo. 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 Blazy, ya le puse su asistencia. Gracias. Jennifer Marlene Flores Salguero. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. José Alberto Ayala. Ayala Quintero. Presente. Listo. Gracias. José Alberto. Jennifer, si ya me contestó, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Vamos a ver. José Antonio Sicsco Portillo. Presente. Muy bien, gracias. Jocelyn Ivette Bermúdez. Presente. Jocelyn, no. Josué Daniel Orellana. Josué, no. Juana Patricia García de Sarceño. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches. Gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente. Muy bien. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Katia, no. Ok. Presente. Ok, gracias. Ludwig Guillén Brand. Gracias. Ludwig Guillén, no. Ok. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente. Listo. Noé Emanuel Valencia Flamenco. Noé, no. Noé, no. Ok. Roberto Alonso Palma. Ok, gracias. Zaira Vanessa Aguilar. No. Ahí está. Gracias. Ok, listo. Si alguien se me quedó, porfa, me avisa. Vamos avanzando. Veamos. José y el alumno de terminar el curso. ¿Qué conocimiento? No importa. Vamos a hacer algo por acá, porque si no se me olvida cuál es el que ya leí. Vamos a poner reacciones. Ok. 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 José Ayala. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Karina. Perfecto. Muy bien. Excelente. Este rosadito, no sé de quién es, porque no me puso nombre. Arregle. Arregle. Muy bien. Blazing. Perfecto. Maestra, yo quería ponerlo, lo mío, pero fíjese que no puedo entrar. ¿Me lo puede explicar, porfa? Bien. Bien, le da clic al enlace que les compartí. Ajá. Aquí abajo, hay un signo más, a la derecha, inferior. Sí. Ah, ok. ¿Y ahí? Ahí en el lapicito, y ahí ya escribe. Ok, gracias. Listo. Zaira. Ok, perfecto. Este que todavía no le he puesto el corazoncito, es porque no sé quién es. Y yo quiero saber quién es, que yo ya le dije quién soy. Así que, póngame ver. Diego, ok, gracias. Hoy sí. Le ponemos el corazoncito. Muy bien, una herramienta aliada, perfecto. 12. Bueno, yo creo que la mayoría ya participó. Espero que los que todavía no lo han hecho, lo hagamos, ok. Voy a ir avanzando. Jocelyn no le puse corazoncito. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Muy bien, Katia. Ok. Perfecto. Muy bien. Ajá. Juanita. Ay, ya me pusieron otro sin nombre. Bien, revisemos y arreglémoslo. Si usted quiere modificar su mensaje, mire, acá en los tres puntitos, editar. Y ahí va a poder poner acá arriba su nombre. Y luego le da actualizar y listo. Bien, voy a pasarme a la diapositiva. Y sí, realmente espero yo también poder cumplir con sus expectativas y que terminemos de la mejor manera y que ustedes aprendan. Y como dice la compañera, desde lo básico. Y así vamos a ir escalando. Sesión uno. ¿Qué vamos a ver ahora? Conceptos básicos de Excel. ¿Cuáles son sus usos? Y cómo iniciar el programa. Entonces venimos acá. ¿Cuál es nuestro objetivo para el día de hoy? Que al finalizar la sesión, se debe lograr que ustedes y que personas comprendamos los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Excel es una hoja de cálculo de Microsoft que se utiliza para crear y editar hojas de cálculo y gráficos. Exacto, ya vamos a ver, porque ahorita usted escucha hoja de cálculo, pero no está el concepto de qué es. Ya vamos a ver qué es una hoja de cálculo. Otra también dice que es una herramienta muy útil para, gracias compañera, para organizar, analizar y compartir datos numéricos y estadísticos. Cuando decimos que es muy útil de organizar es porque ya están encasillados y usted puede ir agregando la información. Yo sé que a veces podemos decir que es muy complicado y que es más fácil hacer una tablita en Word, pero realmente todas las opciones que tenemos dentro de Excel hacen que sea más bonito y más fácil. ¿Ok? ¿Alguien que me ayude con el último? Yo, está bien. Dele, gracias. Cuenta con una variedad de funciones matemáticas, estadísticas y de análisis de datos, así como con la capacidad de crear gráficos y tablas dinámicas. Perfecto, gracias. Vamos a ver en el camino, tal vez no en básico, pero sí ya llegando intermedio, sobre las tablas dinámicas que nos hacen todavía un mejor resultado de los análisis de la información. Por eso, más adelante, estos tres conceptos pueden ser un poquito diferentes, pero todos van encaminados a lo mismo. ¿Ok? Que es la herramienta para organizar datos de forma ordenada. Pero entonces veamos que es una ventana de Excel. Ahorita todavía no hemos abierto Excel, no se preocupe. La ventana es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. Se utiliza para calcular, analizar y gestionar datos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a ir descubriendo que no es solo para agregar texto en la celda, sino que también nosotros podemos ir haciendo operaciones, funciones, podemos ir obteniendo resultados. Entre los conceptos que vamos a ver, mire, las columnas, si vemos, hay una línea celestita que nos lleva hacia la C. Son líneas paralelas organizadas de forma vertical, ¿sí? Vertical, nombradas con las letras del alfabeto. Estas van desde la XFD, desde la A hasta la XFD. Y las filas son las líneas paralelas organizadas de forma horizontal, nombradas con los números naturales, desde 1 hasta 1.048.576. Y si ve, se las he marcado aquí en rojito, una, para que vea que esas son las filas, van de forma horizontal. Y por último, las celdas, es cuando la columna y la fila se interceptan. Y estas adquieren el nombre de la columna y la fila. Pero vámonos a Excel, porque entre tanto, hable y hable y hable y hable, es más bonito cuando ya lo vemos en el programa. Entonces, para ingresar a Excel, espérame un segundo, voy a compartir toda la pantalla. Realizamos la siguiente acción. En su computadora o en su teclado, busque la tecla Windows. La tecla Windows es la que está a la par de la tecla Alt o ahí por la letra Z, abajito. Cuando usted la presione, le va a aparecer un menú similar. Tal vez no el mismo, pero sí similar. Y ahí usted empieza a escribir Excel. Excel, cuando ya lo haya hecho, va a aparecer la aplicación y usted solo le da un clic. Y al hacer eso, carga. Algunos puede que nos cargue esta pantalla o a otros le cargue directamente Excel ya esta pantalla. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones que le cargue, no hay ningún problema. Vamos a trabajar con lo mismo. Entonces, vamos a abrir. Si le cargó así como lo tiene en pantalla, usted le va a dar clic acá donde dice Libro en Blanco. Pero si le abrió de esta forma, no haga nada. Ahí ya estamos dentro de Excel. ¿Ok? Ya llegamos a Excel. Necesito que usted, créame que no es solo por hacerlos hablar, sino que yo necesito que usted me vaya diciendo sí, no. Maestra. Así, hola. Perdón. Este, yo aprieto la Window. Ajá. Y después, ¿cuál tendría que apretarme de ahí? Usted empieza a escribir la palabra Excel en su teclado. Excel. Ajá. E, X. Y ahí ya le tiene que ir apareciendo en el menú y lo selecciono. Sí, ya me cargó. Ok, perfecto. Sí. Sí, ya me cargó. Muy bien. Gracias. Ok, entonces decíamos por acá, perfecto, que las columnas son las que están nombradas con las letras del alfabeto y las filas son las que están nombradas por los números naturales. Y también decía que las filas van desde 1 hasta 1.048.576. ¿Cómo llegamos hasta esa última fila para que usted la vea? Tecla Control, direccional abajo. Y entonces usted va a llegar a la fila 1.048.000. Pruébelo. Sí. Muy bien. Y para llegar de regreso a 1 es igual, Control, direccional arriba. Ok. Para ver la última columna, Control, direccional derecha. Mire, X, F, D. Y para regresar a la columna A, Control, direccional izquierda. Pruebelo. Haga esos movimientos. Perfecto. Perfecto. Entonces ya pudimos ver la última fila y la última columna. Y si vimos que es X, F, D, ¿verdad? ¿Por qué es así? Ah, porque cuando llega a la Z, empieza la AA. Cuando llega a la AZ, empieza la AAA. O sea que va a A, después va B, B, C, B, D y así. Hasta llegar a la X, F, D. O sea que tenemos tanto espacio para trabajar que nunca lo ocupamos todo, ¿verdad? Sí, podemos tener alguna tabla de registro amplio, pero casi nunca la cubrimos por completo. Ok. Entonces continuemos. Esta es la columna. Esta es la fila. Y esta que está aquí, donde está la crucita ahorita, es la celda. Es donde se unen la columna y la fila. Y esa se llama A5. ¿Cómo sé que se llama así? Bueno, primero ya vi lo de 5. Perdón. De 5, ¿eh? Columna, fila. ¿Y cómo sé que así se llama? Porque están marcados estos. Pero también otra forma de saberlo es acá, mire, en el cuadro de nombres. Ubíquelo. ¿Sí? Si usted ve ahí, dice D5. Bueno, sí está ubicado en la D5. Si está en cualquier otra celda, tiene que decirle el nombre de la celda donde usted está ubicado. Mire, si yo le doy clic a otra por acá, me dice que yo estoy en la J28. Mire, ahí está. Pruébelo. Bien. Sí. Seguimos. Perfecto, José. Muy bien, Jocelyn. Gracias. Entonces, aquí estamos. Mire, columna, fila, celda. Otro de los conceptos es el rango. Conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o combinación de ambas. La celda activa es la celda que está actualmente seleccionada y el rango activo es el rango que está actualmente seleccionado. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos de nuevo al archivo de Excel y, por ejemplo, viene usted y le da clic a la B2 y esa es mi celda activa. La B2. Si yo vengo, mantengo presionado el botoncito del ratón y me muevo hacia la derecha, miren, ahí tengo marcado de la B2 a la E2. Y si ve el cuadro de nombre, dice que usted tiene una fila por cuatro columnas marcadas. ¿De dónde está la fila? ¿Mande? Sí, ya me ubiqué. La fila es la que está acá, ¿verdad? Sería la 2 y lleva B, C, D, E. Exacto, esas son las columnas. Así es. Entonces, vea, sí, marca esos y luego se mueve hacia abajo. Acá estoy marcando de la B2 a la E5. Y en el cuadro de nombre dice que estoy marcando cuatro filas por cuatro columnas. ¿Sí? Perfecto. Ahora, decía ahí también que yo puedo seleccionar celdas que no estén continuas. Por ejemplo, vea, yo marco de la A1 a la A5, pero presionando la tecla control, puedo venir y marcar de la E1 a la E5, presionando la tecla control. Y así, usted puede ir marcando todas las que quiera y en la posición que quiera. Pero, anteriormente, no se podía quitar la selección, así como lo estoy haciendo yo ahorita. En versiones anteriores, si usted ya tenía un rango de celda marcado y volvía a marcar, se lo ponía más oscuro. Hoy, Excel viene, mire, y me permite eliminar la selección que tengo. Ya, como que entendió de que si yo le vuelvo a dar clic es porque la selección que había hecho estaba mala y quiero corregirla. Versiones anteriores, tenía que dejar de seleccionar todo y empezar de nuevo. Ya, entonces, hoy es más fácil, es más práctico para nosotros y nos ayuda realmente a cumplir con nuestro objetivo. Esos son los rangos, la celda activa y el rango activo. Entonces, ahora veamos el entorno de trabajo. Observe por acá que en el entorno vea todas las opciones, la barra de acceso rápido, las cintas de opciones, la barra de título, vaya viendo cada una y podemos nosotros también irlas identificando en nuestra hoja. Ok, vea si en la ventana logre identificar la barra de fórmulas, las columnas ya las identificamos, las filas también. Poco a poco vamos a ir descubriéndolas. La barra de desplazamiento, hay vertical, hay horizontal, tenemos la barra de estado, las vistas, esta la vamos a ocupar cuando ya tengamos un poco de información en nuestra hoja, porque ahorita igual, aunque yo cambie las diferentes vistas, no lo voy a apreciar bien. Tal vez con la que sí cambie es con la diseño de página y el zoom, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, vamos a identificar y vamos a agregar información en nuestra hoja. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en la celda B2 y acá vamos a escribir hola mundo, no me indica, hola mundo. Y cuando usted termina de escribir, tiene dos opciones, presiona enter o le da clic acá, mire, en ese chequecito verde que dice introducir. Yo le doy clic ahí y ya queda la información. Entonces, acá yo pudiera copiar esto. Si lo quiero copiar hacia abajo, mire, me ubico en la esquina y copio. Pero todavía no lo vamos a ver, sigamos mejor. Quiero, mire, pero le hizo falta ahí el paren, el, el signo de admiración que abre. ¿Cómo puedo modificar yo mi texto? Vea, voy a hacerle zoom para que pueda observarlo. Tengo dos opciones, si yo doy doble clic en la celda, mire, ya me la habilita para hacerlo. Ay, pero mire, ahí me equivoqué de signo, no era el de apertura de interrogación, sino de admiración. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? Otra forma de entrar a la celda es presionando la tecla F2. Y puedo venir y corregirlo por el signo correcto. ¿Ok? Haga ese cambio. Otra forma de ingresar texto en la celda es, mire, si yo vengo acá, en la barra de fórmulas, y escribo. Hola, de nuevo. Cierro. Esta. Mire dónde estaba escribiendo, en la barra de fórmulas, acá arriba. Después de escribir, presiono Enter, y listo. Entonces, usted lo puede hacer directamente en la celda, o puede hacerlo desde acá arriba. Revise. 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 Pero sabemos que, en Excel, no solo agregamos letra, ¿verdad? Nosotros podemos agregar también números. Muy bien, José Antonio, gracias. ¿Qué otra información nosotros podemos agregar? Ah, mire, fíjese que yo ahorita ya no quiero escribir en esa hoja. Puedo cambiarme de hoja. Pero ahí no tengo otra, me voy a decir, porque antes sí nos daba hoja 1, hoja 2, y hoja 3. Pero en las últimas versiones ya solo nos da una hoja. Pero no quiere decir que no podemos agregar más. Nosotros podemos venir acá, mire, y en este signo, hoja nueva. Ese signo es el que está acá, que son las pestañas de hoja. ¿Ok? Ahí es donde nosotros podemos ir agregando las hojas que necesitemos. Porque, de pronto, puede que usted, en Excel, lleve un registro mensual y quiera que cada hoja corresponda a un mes. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería tener 12 hojas de cálculo. ¿O me equivoco? Correcto. Exacto. Correcto, Liz. Muy bien, muy bien. Y si vemos, cada vez que usted agrega una hoja, va hoja 3, hoja 4. ¿Por qué? Porque no podemos llamar a las hojas igual una con otra. Es como los archivos de Excel. Nunca se van a poder llamar lo mismo, a menos que los tenga guardados en diferentes carpetas. Pero en la misma carpeta no pueden llevar el mismo nombre. Entonces, agrégale esas otras hojitas. Que quede de la 1 a la 6. Y como estamos aprendiendo, lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo. ¿Y por qué lo vamos a guardar? Ah, porque así, si yo lo quiero ocupar otro día, vengo, lo abro y todo genial. ¿Ok? Entonces, para guardar un archivo, sigamos los pasos. Archivo. Todos vamos a dar clic ahí en archivo. Luego, vamos a darle clic acá donde dice guardar como. En esta parte, le damos clic donde dice examinar. Bien. Yo les recomiendo que cree una carpeta. Yo tengo una. Acá. Donde voy a ir almacenando todos los archivos que vayamos creando a diario. Si vamos a necesitar alguno, yo les puedo compartir. Pero como estamos aprendiendo ahorita, partimos de cero. ¿Ok? Entonces, si no tiene una carpeta, puede crearla. Mire, yo la voy a crear ahorita para que usted vea cómo funciona. Pero yo lo guardo en otra. Por ejemplo, usted busca acá documentos. Aunque yo sé que la mayoría guarda los archivos en el escritorio. Y ahí va llenando y llenando y llenando. Bueno, es cierto, los tenemos más inmediatos. Pero le recomiendo documentos. Voy a abrir mi carpeta. Esto no lo hace usted. Entonces, acá usted le va a decir nueva carpeta. ¿Ya lo vio? Sí. Bien. Entonces, damos clic. Y ahí usted le va a poder poner el nombre. Excel. Básico. Si usted quiere, le puede poner inglés corporativo. Le puede poner. Insa form. Como usted le quiera identificar. ¿Ok? Yo como lo tengo dentro de una carpeta que se llama inglés corporativo. Ya no lo voy a poner más. Entonces, tengo mi carpeta creada. Presiono enter y le doy doble clic. Entonces, acá arriba tiene que decir documentos y luego Excel básico. O el nombre de la carpeta que usted le haya puesto. Y en el libro le vamos a poner mi primer libro. ¿Ok? Este es el nombre que le vamos a poner. Mi primer libro. Práctica. Sesión 1. De una vez. Ya. Con esto, le damos clic en guardar. Y entonces, observe que en la barra de título ya dice mi primer libro. Práctica. Sesión 1. Ya no dice libro 1. Hoy ya tiene un nombre asignado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, así usted puede ir ahorita viendo, escribiendo. Y si quiere borrar la información, selecciona, se ubica en la celda que va a borrar. Y presiona la tecla suprimir o suprimir o delete, según como esté en su teclado. No es la tecla retroceso o backspace. Es suprimir o delete. Esas son las que vamos a ocupar para borrar la información. Porque, ¿qué pasa? Si yo presiono la tecla retroceso, yo quedo dentro de la celda y pueda que le ponga algún espacio, entonces esa celda ya está ocupada. Pero, si yo presiono la tecla suprimir, se va el contenido. Sin mayor problema. ¿Ok? ¿Dudas al momento? No. Ninguna duda. No. A mí todo está claro por el momento. Perfecto. Entonces, podemos venir, por ejemplo, a la hoja 2. Muy bien. Y acá poner lunes, martes. Si ve cómo me voy moviendo yo para el lado y no hacia abajo. Cuando uno está escribiendo en Excel y usted presiona Enter, pasa a la siguiente casilla de abajo. Pero, cuando usted está escribiendo, presiona la tecla Tab, que es la que está a la par de la letra Q. Entonces, usted avanza hacia los lados. ¿Ok? Mire, voy presionando Tab y me lleva a la celda continua. Cuando yo presione Enter, baja. Hágalo. Lunes, Tab. Martes, Tab. Y así sucesivamente. Si alguien tiene algún problema, me avisa. Fíjense que yo no puedo mover mi, como decirle, acabo de abrir el archivo Excel y no lo puedo bajar para ver lo que usted estaba haciendo y me quedé, no pude guardarla, mi archivo. Hágalo ahorita entonces. Y he estado intentando. Ajá. Porque no la puedo bajar, la computadora, no la, no sé por qué no la puedo bajar. ¿La pantalla? Ajá, llevo guardar, dijo, ¿verdad? Archivo, guardar como. Y guardar como. Examinar. Guardar, examinar es. Examinar para que busque a dónde lo va a guardar. Ajá, ya le puse guardar, ¿verdad? De ahí documento. Otra vez. A ver. Archivo, guardar como. Cuando ya estamos aquí, le damos en examinar. O explorar, no sé cómo dice en su máquina. Que en la mía está escritorio, documentos, descargar imágenes, video, librarlo, no, no, lo que es esto. Acá, en esta parte donde dice reciente, OneDrive, esta PC, agregar un sitio, examinar, eso no le sale. Que como no puedo mover esta pantalla que se está pegando. Va. Este, usted está conectada desde su computadora a Zoom. Ajá. Va, hágame un favor entonces. Hay una opción que sirve para compartir pantalla. Si usted me comparte su pantalla, yo le puedo ayudar. ¿Cómo se hace? Va a ver en este menú. Hay una opción que dice compartir pantalla. En mi caso dice ahorita uso compartir. Pero acá usted le da. Y ahí selecciona. La pantalla uno. Y la primer ventanita que le aparece es la que me va a compartir. Y así yo le puedo ayudar y le puedo ir guiando. Porque a veces, según la versión de Excel, cambia un poquito. Vale, ahorita de aquí donde estamos viendo, me voy, ¿verdad? Ajá. Pues me tengo que meter siempre así a Excel. No, tiene que ser en Zoom. Compartir pantalla. Aquí donde estamos ahorita en las clases, ¿verdad? Sí. Ahí dice. Por ahí dice chat, votaciones. Ahí dice chat, participantes. Abajo va a echar. Sí. Récord de irreacciones. App y Witte. Solo esas tiene. Compartir no le aparece. No, no me aparece. En esa barrita tendría que aparecerle. Pero no me aparece. Es la que dice chat de un botoncito verde. Ajá. Ahí sí. Ahí. Gracias, José. Yo creo que ahí será. Dele ahorita. Lo que pasa es que yo estaba compartiendo. Por eso es que le dio. Ahí, problema. Dele otra vez. Ah, es que su máquina está en inglés. Ajá. Ok, entonces sí tiene que ser share. Share, share, ¿cómo es? Share, ¿verdad? Sí. Yo le apreté ya. Ajá. Y ahí tiene que marcar la primera ventana. Ajá. Que le aparece un cuadrito. El primer cuadrito que tiene y después le da compartir. Sería este. Sería otra vez share. Sí, otra vez. Ahí. Espere, vamos a ver. Dele otra vez porque no lo logro ver yo. ¿Será este? Vale. Será este. Pruebe. Le voy a mandar un pequeño video. Aunque en mi máquina dice en español, ¿verdad? Pero usted revíselo ahí en inglés. Entonces se saca de compartir. Compartir, marco la primera pantalla y después le digo compartir de nuevo. Pero en este caso es share, ¿verdad? Ajá. Ahorita se lo pongo para que lo vea rapidito y lo podamos resolver para que no quede con ese problema porque tiene que guardar el archivo. Ajá. Vaya, ya se lo puse. Ya apareció. Sí, entró, ¿verdad? Espérame. Que yo estoy compartiendo. Vale. Pruébelo ahora. Sí. No. No me carga la pantalla. Revise el video que le mandé. Y lo hace. Y lo hace. Mientras, este. Tita Pineda, ¿quién es? Martita, ¿usted? Sí. Ah, ok. Ok, ok, ok. Es que en el chat casi no estoy pendiente de WhatsApp, pero parece que no lo había visto. Ok, ya está. Es que fíjense que me aparece cuando yo le hago chat, me aparece una pantalla que está a usted. Esa marca. Va, hoy sí ya me está compartiendo. Va. Ok, entonces, acá no ha creado la carpeta, ¿verdad? La vamos a crear ahorita. Dele, clica ahí donde dice nueva carpeta. Arriba. Arriba. Un poquito más. Arriba, 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 arriba. Nueva carpeta. No. No. Mueva el puntero para arriba. Más arriba. Más arriba. Dele clic. Ahora, ahí escriba Excel básico. Excel. No hay problema. Excel básico. Ok, presiona Enter. Dele doble clic ahí donde puso Excel básico. Bien, ahora donde dice libro 2, le va a poner el nombre. ¿Qué nombre le va a poner? Abajo dice libro 2. Sí, verdad. Ahí, póngale mi primer libro. Ok, póngale un guión. Práctica sesión 1. Ok, entonces ahí le da clic en guardar. Ya está. Ok, ya está. Y ya está. ¿Qué versión de Excel tiene la 2010? 7, creo. 2007, ajá. Es que le estoy viendo las, las ventanas que tiene. Tenía rato de no ver esta versión. Está bien. Ok, listo. Comparto yo. Ahí ya estamos. Pero antes de que me mueva yo de acá. Aquí a donde dice mi primer libro, sección 1. Hay tres botoncitos. A la derecha hay una X. Dele al cuadrito de en medio. No, a ese. Para que le abra todo. Y lo hace más grande con el otro cuadrito. Acá arriba. Más arriba. Más arriba. No, ese es el mismo que acabamos de apretar. Vuelvalo a apretar. Ese. Ese lo vuelvo a apretar. No, el de aquí abajo. No. Dele otra vez ahí. El que dice mi primer libro. Dele clic en el de arriba. Ajá. Va, así trabájelo para que lo tenga mejor. Ok. Bien, ahí estamos. Listo. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Que aprendimos a guardar el archivo y agregar información. Mientras vamos cerrando, cuéntenme qué aprendimos ahora en la sesión uno. Algo que usted no sabía o algo que ya sabía y ahora lo ve diferente. O todo normal. Con dos que me participen y nos vamos a dormir. Yo aprendí lo de la tecla direccional. Abajo, arriba, a la de izquierda y derecha. No sabía, la verdad. Ah, a movernos de una vez hasta la última línea. Sí. Está bien. Yo aprendí a guardar. A guardar un archivo. Perfecto, Martita. Sí, vamos a ir. Y la otra también es sobre lo del teclado. Del uno hasta el mil y algo que vimos, ¿verdad? Ese fue otro que no lo conocía tampoco. Y antes de seguir, yo no le pude cambiar mi... Ponerle mi nombre a lo que estábamos escribiendo todos. Solo me quedé aquí a los tres puntitos. ¿Qué es a este? Ah, ya. Ahí en los tres puntitos usted le dice editar. ¿Editar publicación? Sí. ¿Y de ahí? Entonces, en la parte de arriba está el espacio vacío. Hay uno que dice blanco. Espérame. Quiero ver. Parece así. Sí. Acá, miren. Voy a... Vea la pantalla. Si yo le doy acá... Y le digo editar. En esta parte de aquí arriba... Dice asunto. Ajá. En ese asunto es donde me escribe su nombre. Y luego le da actualizar. Y eso es todo. ¿Ok? Perfecto. Las direccionales, ¿verdad? Control y direccional. Y en el camino vamos a ir aprendiendo otras opciones también con el teclado. Así que, sin más, les agradezco por su participación. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¿Listo? Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. Pasen feliz noche. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. Finalizo para todos. Chao. Con gusto. Ahí estamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.